La lista como en cada ocasión con el reporte más completo del pronóstico del tiempo. Arrancamos este inicio de fin de semana con 21 grados centígrados en nuestras condiciones actuales para el centro de Monterrey. El viento ligerito a 3 kilómetros por hora, como podemos apreciar, la humedad algo elevada al 66%. Pero vamos a dar un recorrido por el área metropolitana para que ubique muy bien su sector, ya que prevalecen diferentes valores desde los 19 hacia los 21. 19 para Santiago, 20 para Escobedo, 21 para el centro de Monterrey. De igual manera, San Nicolás, 18 para García y 19 para Santa Catarina. Hoy por la noche esperamos 19 grados centígrados, una noche bastante agradable, como podemos observar. Un suetercito ligerito nos caería muy bien. Y para el día de mañana estaremos amaneciendo con escasa nubosidad, sin pronóstico de lluvia alguno. Esto por la mañana estaremos alcanzando hasta los 12 grados centígrados. Y por la tarde, la temperatura más alta la encontramos alrededor de las 3 de la tarde, sobre los 29 por la noche. Un ligero descenso en la temperatura, sobre los 19. La jornada para los siguientes 4 días, para que organice muy bien sus actividades y sobre todo este fin de semana. Recuerde, en casita hay que seguirnos cuidando para domingo y para lunes. El domingo lo esperamos con un cielo completamente despejado, máxima de 25 centígrados. E iniciamos la siguiente semana con escasa nubosidad, sin pronóstico de lluvia alguno. Alcanzamos hasta los 20 grados centígrados. Esto en cuanto a las máximas para martes y para miércoles, mínimas desde los 9 hacia los 11 centígrados. Y para el día miércoles estaremos esperando hasta los 31 grados centígrados. Una tarde bastante calurosa. Esto para que lo mantenga en cuenta. ¿Y qué es lo que está provocando estos cambios en la temperatura? Este sube y baja en las temperaturas, que bueno, es cuando se dice que son los cambios más enfermizos. Es por eso que lo recomiendo tomar bastantes vitaminas, sobre todo para las personas más vulnerables de casa, para los adultos mayores, para los chiquitines, ya que el frente frío número 32 de la temporada abandona la península de Yucatán, como podemos observar. Y el domingo ingresa de nueva cuenta un nuevo sistema frontal aquí a la Sultana del Norte. Por otro lado, le platico que en nuestra luz solar tendremos un total de 10 horas con 57 minutos de luz solar. Y en nuestra siguiente fase lunar, este jueves, 4 de febrero, próximo a las 11 con 37, ingresa este cuarto menguante para que esté muy al pendiente y lo disfrute. Hasta aquí la información meteorológica.